Hola a todos, yo soy Kevin, aquí un nuevo video de T-Foto 5 Hoy empezamos a hacer el golpe de Diamond Casino ¿Cómo desbloquear el rechadeco de Diamond Casino? Primero tienes que pasar los golpes de Diamond Casino para desbloquear el rechadeco Bueno, parte 1, parte 2, parte 3, cualquier otro te puedes pasarlo de Diamond Casino Ese golpe tiene que terminar la misión para poder completarlo Bueno, si te fallas, bueno, eso no es la mano, pero como quiera funciona, puedes desbloquearlo Entonces, todo lo que tienes que desbloquear el golpe, ahí todo lo bloquean Entonces ya se lo tienen en el chaleco Entonces, bueno, a todos los videos, vamos a empezar a ir grabando y vamos a hacer el golpe Entonces, vamos a entrar por el arco de la caja Esperamos que no hay nadie se desbloqueando con artillería lenta ahora mismo, ¿eh? Entra en el helicóptero, estoy enviando el piloto las coordenadas ¡Suscríbete! Basta 2 Ok, apretarán, apretarán, apretarán Con el único grupo que sé que puede hablar tan pequeño y en aún tener mucho ruido anda esperando, el piloto no se desbloquearás hasta se desbloquearán ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!